hola mis estimados amigos suscriptores hoy se termina un año más les agradezco mucho por seguir acá conmigo en este camino que aún hay mucho por delante agradezco sus comentarios likes y visualizaciones este año que viene habrá más sorpresas sobre halo deja en los comentarios lo que te gustaría que habláramos les dejo esta imagen y frase si tienes un sueño incumplido tendrás una meta por alcanzar la felicidad es una mezcla de sueños y realidades que el año nuevo multiplique tu capacidad para soñar feliz 2017